Hoy lo que nos trae aquí es la oposición frontal a unas prospecciones que entendemos arriesgan todo a cambio de nada para Lanzarote, para Fuerteventura y en realidad para Canarias. También me gustaría decir que incluso aquellos que tengan algún motivo para estar a favor de esas prospecciones petrolíferas tienen razones y motivos para asistir a la manifestación del día 24, así solo sea por dignidad. No hay derecho a que un gobierno, en este caso el gobierno central, después de haber dado un trámite de audiencia tanto al gobierno de Canarias como a los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, es verdad que a los ayuntamientos no, pero sí al gobierno insular y después de haberse comprometido a estudiar esas alegaciones y responderlas antes de adoptar ningún tipo de decisiones, haya, como he dicho al principio, atropellado faltando a la dignidad primaria de la democracia, diría yo. Por eso insisto en que cuando se tuviese alguna razón la han perdido por completo con la forma e incluso quienes están a favor tienen motivos para asistir el día 24 a la manifestación que tendrá lugar o que arrancará a las 7 de la tarde en el cabildo viejo. Nada, nada, ningún asunto que yo recuerde ha concitado tal unanimidad del conjunto de la sociedad civil y me van a permitir que me tome algunos minutos en citarles a todos, a todos los que han estado trabajando en las plataformas y si de alguno me olvido, por favor, les pido disculpas. Muchos de ellos están detrás de nosotros y sin duda sin ellos sería imposible lograr lo que yo espero sea la mayor movilización social de esta isla en su historia. ¿Quiénes han participado? Pues les voy a citar. Zona Internacional de Paz, personas que se han sumado a esta comisión insular, mejor dicho, colectivos. Zona Internacional de Paz, Cofería de Pescadores San Ginés, la SECAC, Vidal Martín supongo que estará por aquí con nosotros, nos da una charla esta tarde que después insistiré en anunciarla en la democracia a las 8 y media, los sindicatos, UGT, Comisiones Obreros, todas las formaciones políticas, como todos sabemos, salvo una en esta isla, Asociación de Vecinos Chasco del Palo, Asociación Vecina de Lanzarote, Los Verdes de Lanzarote, Tiemar, Azoincol, Movimiento Ciudadano, Dice de Nuevas Petroleras, Nuevo Canarias, son diferentes movimientos, El Guincho, Benmayek, Greenpeace, cuya representante también está hoy con nosotros y también da la charla junto con Vidal, Susana Piscinato, creo recordar, muchas gracias por asistir, la Fundación César Manrique, WWF AENA, Asociación Mararía y sus voluntarias, Milana, La Tanganilla, Asociación de Vecinos de Canabaja, Vecinos Nuevo Futuro, Cáritas Lanzarote, Estaciones Náuticas, Plataforma por el Mar Canario, Asociación Aquí Vivo, Aquí Participo, Ecosystem, Otro Mundo es Posible, Ondas Yaisa, Ciclo de Idiomas Alemán, Mira y Piensa en África, Foli Comunidad Saharaui, Comité de Empresas de los Centros, Felapine, Azencol, Altitud 28, Conciencia Cívica, que hay algunos repetidos, Los Verdes de Lanzarote, Asociación Nuevo Futuro, el Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera, el Consejo de la Reserva de la Biosfera, estoy seguro de lo que me olvido de muchos y especialmente porque así me lo han pedido, la impresionante cantidad de ciudadanos que se están pasando en estos días por la Reserva de la Biosfera, ofreciéndose, poniéndose a disposición para ver qué pueden hacer, en qué se puede colaborar, según me cuentan Ana, Quino, Migueles, a quien desde aquí felicito también por el trabajo que están haciendo, me comentan, se pasan cada día por las dependencias del Cabildo. Miren, Repsol, con un enorme despliegue de recursos respaldados por su principal embajador en estos momentos, que es desgraciadamente el Ministro Canario, y quien ha promovido esta decisión, está fijando varias ideas fuerzas que tenemos que desmontar. La primera de las ideas fuerzas falsas es que Marruecos lo va a hacer de todas maneras. En primer lugar, es rotundamente falso, y lo saben, eso lo decía ayer el representante de Repsol, lo admitía, en una cadena de televisión que es improbabilísimo que se trate de las mismas bolsas y nadie va a extraer el petróleo que se encuentra en aguas canarias por parte de Marruecos. También es falso que lo vayan a hacer sobre la mediana, cerca de nuestras costas, siempre que no exista acuerdos entre los estados. Por lo tanto, si logramos que no lo haga el Estado español, tampoco lo hará Marruecos. En todo caso, lo hará muy cerca de sus costas, a mucha mayor distancia, por lo tanto, mayor seguridad para Canarias, a mucha menor profundidad, por lo tanto, también en mejores condiciones de seguridad. Además, España, y especialmente Europa, puede imponer las medidas, cosa que se niega de seguridad en las que lo ha de hacer Europa. Y por último, ayer leí un comentario en las redes que me pareció muy elocuente y del que me hago eco. Nos están diciendo, nos están viniendo a decir que si el vecino está fabricando una bomba, pues bueno, ya puesto, vamos a fabricar nosotros otra, a ver cuál explota antes. No hay por qué multiplicar los riesgos fundamentalmente porque nuestro modelo turístico, yo en los argumentos creo que todos ustedes los tienen ya bastante claros, aquí no voy a convencer a nadie que no lo estuviera ya. Nuestro modelo turístico que basa fundamentalmente su potencial en nuestro medio ambiente y en nuestro ecosistema marino y terrestre, es sencillamente incompatible con una industria que en el mejor de los casos podría durar 15 o 20 años y que solo dejaría beneficios a una multinacional cuyos intereses parece ser son los únicos que interesan al Estado. La otra de las grandes mentiras, una es Marruecos, lo va a hacer de todas maneras y otra es que el petróleo nos va a sacar a los canarios de la crisis del desempleo y va a generar muchísima riqueza. Otra falsedad que no hay que mirar más que a cualquier lugar del mundo, del planeta, para comprobar que jamás la industria petrolera ha mejorado las condiciones de vida de los pueblos donde se asientan. En ningún lugar, tal vez en Noruega donde está nacionalizado y porque tiene una enorme tradición y protección medioambiental, pero en ningún otro lugar que miremos de Centroamérica, de Sudamérica o de Oriente Medio, eso es así y por lo tanto apelar a la mayor preocupación de los canarios como si esta fuera la panacea, lo he dicho en más de una ocasión, nos parece a todos los que aquí estamos sencillamente una inmoralidad. Yo tenía previsto pasar la palabra algunos minutos porque tengo muchas ocasiones de hablar a cada uno de los alcaldes que están, los siete, no falta ninguno, porque ese ha sido el mandato plenario de todos los ayuntamientos y están sencillamente atendiendo a la voluntad y a la soberanía popular, como antes dije, pero ellos me han pedido que para no hacerla demasiado extensa, yo lo que se les pide a los medios de comunicación, que ahora cuando terminemos, pues que intervengan, que intervengan ellos y que cada uno de ellos haga un llamamiento a los vecinos de su municipio y especialmente a la sociedad civil que es la que realmente puede mover esta historia, a estos compañeros que están detrás de nosotros, que de aquí al día 24 hagamos los máximos esfuerzos, no solamente para que no bajemos los brazos, que es lo que han pretendido con esta decisión precipitada para dar por hecho con una política de hechos consumados, que no hay nada que hacer, hay muchísimo que hacer. El día 24 sencillamente arranca esta lucha, pero de la potencia con que arranque esta lucha y del eco que seamos capaces de transmitir fuera de las fronteras de Lanzarote y Fuerteventura, que es lo que realmente puede parar la presión social en Europa, por supuesto en el Estado español, les preocupa, les preocupa muchísimo, lo temen y creo que tienen motivos para tenerlo. Esta sociedad tiene que alzar su voz ahora con más fuerza que nunca para que haya una verdadera marea humana el día 24 a las 7 de la tarde que siente las bases para impedir una marea negra que termine para siempre con nuestro futuro. Muchísimas gracias y nos vemos esta tarde, quienes quieran ilustrarse con mayor criterio, con profesionales, con rigor en la sociedad democracia a las 8 y media, en una charla multidisciplinar a la que les invito a participar. Una última arenga, si la podemos llamar así, desde la perspectiva de las corporaciones, es muy importante, yo me quedo con todo lo que ha dicho el Presidente del Gobierno, con que la unidad de los canarios es más importante que todo el dinero del mundo, porque sé que nunca contarán con la unidad de Fuerteventura y Lanzarote, y si Canarias es solidaria, por cierto, por cierto, un inciso, al pidio, el Presidente del Cabildo del Hierro me ha trasladado en el día de ayer, ellos no están a favor de las prospecciones como ha salido publicado. Yo me quedo con la explicación, sobre todo por la conclusión, con que lo que no se compartían era alguno de los argumentos expuestos en aquella moción, se ha comprometido, en primer lugar, a aprobar la próxima semana, en el Pleno del Cabildo del Hierro, su rechazo a las prospecciones por parte de esa institución, y como muestra el botón de su presencia frente a la manifestación contra las prospecciones petrolíferas, el próximo sábado, día 27, estará el Presidente del Cabildo del Hierro en esta isla, y yo con eso es con lo que me quedo. Decía que la última de las arengas, desde el punto de vista institucional, será, como ya se hizo en Fuerteventura, el mismo día que se adoptó la decisión por parte del Consejo Ministro, cuyo real decreto ha salido publicado, hace unas horas, por cierto, será en el Cabildo de Lanzarote, a las 7 de la tarde, con la presencia del Presidente del Gobierno, y con el Presidente del Cabildo de Fuerteventura, a las 5, lo dije mal. Bien, pues viernes, 5 de la tarde, último ensayo, última convocatoria a la movilización. Muchísimas gracias y espero verles, por supuesto, que a todos ustedes y que hagan todos los esfuerzos de aquí al sábado, en las esquinas, en los bares, en el supermercado, a los familiares, a los amigos, a los colectivos, a los miembros de los colectivos, a los que ustedes representan, porque nos jugamos, vuelvo a insistir, todo, absolutamente todo, a cambio de nada. Muchísimas gracias, buenos días, nos vemos el sábado a las 7 de la tarde.